Estoy como en un bunque, siempre encerrada porque me da miedo. Además hay otros bichos, me decía. Sí, hay de todo. Aquí de bichos hay de todo. Estrella asegura que vive enclaustrada en su casa debido a esto que están viendo. Es vecina del Teatro Cine Atlante, que antaño vivió mejores tiempos, pero que ahora sirve de basurero. Los vecinos de esta zona de la Orotava denuncian cómo se ha transformado poco a poco de antiguo recinto de Cultura y Arte a hogar de cucarachas y ratas. Muy buenas tardes y bienvenidos a Canarias Directo. Hoy les vamos a mostrar la cara oculta de los personajes más queridos de esta casa. Qué divertido es verlo al revés, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Mira Jacinta, mira Jacinta, qué guapa. Acércate, acércate con la cámara para que veas que algún pedo le trinca. ¿Qué tiene Jacinta? Esta tarde en Canarias Directo nos adentraremos en la preparación del programa de mayor éxito de la televisión canaria. Hemos pasado un día de ensayo con los actores de Enclave de Ja. ¿Y qué se puede hacer con 500 toneladas de arena? Seis escultores venidos de diferentes partes del mundo han elaborado con sus propias manos lo que están viendo, el belén de arena de la playa de las canteras que a partir de hoy pueden visitar. Nosotros ya lo hemos hecho. Y están viendo el hocico del primero sormiguero que llega a España y lo ha hecho a las Islas Canarias. Se trata de una hembra y de su cría. Enseguida les decimos dónde pueden acercarse a ver a este curioso animal. Bueno, pues si tenemos osos hormigueros como acaban de ver en Canarias, ¿cómo no vamos a tener pista de patinaje sobre hielo en Navidad? Además las tenemos en las dos capitales de provincia. En Gran Canaria la tenemos con capacidad para 150 personas y hasta el 8 de enero. Javi. ¿Quién me iba a decir que estaría patinando hoy aquí sobre hielo y no sé? Pero yo te digo, es la primera vez. Oye, 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 oye. Ya lo estás viendo, Dulce. Tú tranquila. A ver, Kike, dame la mano. Dame la mano. No pasa nada. Esto es una pista de hielo auténtica. Pero ustedes me están viendo patinando en estos momentos solos. Pero toda esta gente que ahora mismo se mueve aquí, algunos que han venido otras veces, otros no, me voy a seguir moviendo. Vamos a hacer que después patinen con nosotros de maravilla. Y les voy a bailar, les voy a hacer de todo. Es que ni se lo imaginan. Así que voy a seguir ensayando. Pero nos vemos en unos minutos aquí en Canarias Directo. Parece que estoy borracho. Se han fijado que tiene la espalda mojada y ya se ha caído. Pero también tenemos pista de hielo que no gasta ni agua ni luz porque es ecológico. Es hielo ecológico. José, en Tenerife. Ay, Javi. Yo sé que eres muy bueno, que consigues todo lo que te propones. Pero espero que sepas caer, compañero, porque es lo único que vas a hacer hoy. Nosotros nos hemos venido a la única pista de hielo ecológica que hay en Canarias. No gasta ni agua dulce, como dices tú. Ni electricidad ni nada. Y además abre todo el año. Pero no hemos venido a disfrutar, hemos venido a competir. Así que a ver quién gana este reto. Lo veremos como siempre en unos minutos. Uy, aquí, en Canarias Directo. Bueno, pues ahí ven que hay gente con camisilla y todo. Y teníamos a Javi con guante. ¿Cuál les gusta más? ¿La de Gran Canaria o Tenerife? Las vamos a probar las dos. No se lo pierdan porque hoy ustedes van a decir cuál es la más divertida. Pero tampoco se pierdan esta tarde el capítulo de Canarias me pierde, donde veremos a José Marrero ganarse el pan como nunca lo hemos visto. Comienza Canarias Directo. Pues comenzamos Canarias Directo. Comenzamos el programa pendientes de la actualidad en la isla de Tenerife, donde se denuncia lo que puede ser un vertido de chapapote. Raquel. Sí, porque se trataba de aceite, gasoil, de piche, incluso de restos de asfalto. Todo se vertía al barranco de Tafuriaste en el puerto de la Cruz y el vertido se originaba en una lavandería en la Orotaba. Según los responsables, hubo un problema en el motor que no pudieron controlar y no pudieron evitar que el vertido se produjera. Eso sí, los responsables aseguran que ya se está trabajando para limpiar la zona cuanto antes, Dulce. Bueno, pues nos alegramos de haber dado esa noticia, de que se está limpiando la zona. Pero yo sé que hoy además te has acercado hasta un antiguo cine que se ha convertido en hogar de ratas y cucarachas. Sí, porque hace 10 años comenzó el derrumbe de este edificio, pero no se llevó a término. Y ahora, pues según los vecinos, se ha convertido en un foco de infección de tal magnitud, para que se hagan una idea, que hay vecinas que viven con las ventanas siempre cerradas, porque aseguran que si no entrarían ratas. Hace más de 9 años que se demolió el antiguo cine Atlante en la Orotaba, iniciándose entonces la pesadilla para algunos vecinos. Estrella asegura que actualmente las ruinas han convertido la zona en un foco de infección. Las ratas que me suben, grandísimas, que tuvimos que, claro, hacer un trabajo enorme aquí poniendo chapa de zinc para que no suban. Tengo todo cerrado, cuando tengo a los niños también, porque no me gusta que estén en la terraza. Estoy como en un bunque, siempre encerrada, porque me da miedo. Oye, ¿y cuántos años lleva esto así? Pues 9 años y 6 meses. Esos muros se están derrumbando, hay hierro, se pueden cortar, se pueden hacer, bueno, eso está fatal. Y nosotros hemos, de hecho, comprado hasta veneno y botal para allá, para la rata, para esta casa que está aquí al lado también. Pero mira. Es que vives un poco entre ruinas, Estrella. Es que vivo entre ruinas y escombros. Tuviste que poner, Estrella, estos hierros. Estos hierros, sí. ¿Por qué? Porque yo estaba recostada ahí en la cama, porque estaba mal, y oí caminando aquí. Y me pensé que eran mis hijos, claro, porque tengo varios, ¿no? Entonces me quedé tranquila. Y te habían entrado a robar. Sí. Entonces me di cuenta cuando veo que me abren toda la ventana y los pies donde se estaban bajando, las huellas todas en... ¿Se llevaron algo? No, porque yo grité por mis hijos. Estrella, ¿tienes aquí un buen jardín? Sí, pero abandonado. ¿Por qué? Porque yo antes mi joven era este, mi jardín, arreglarlo, tenerlo bonito. Y ahora no puedo, porque las ratas son como gatos y tengo miedo. ¿Qué dices? Te saltan hasta... Grandísimas, sí, sí, sí. De hecho hemos cogido unas cuantas y por eso hemos vallado. Y en los muros del exterior tampoco existe mucha seguridad. La verdad que está inseguro, que pasa cualquiera por la acera y... Puede caer, ¿no? Puede caer. O sea, además no hay mucha acera tampoco ya por allá. No, no, no hay mucha. La verdad que no hay mucha. Una situación inaguantable según algunos vecinos que dura ya casi una década. Bueno, esto es en Tenerife, pero la actualidad nos lleva esta tarde también hasta Gran Canaria porque se confirma la solicitud de petición de 302 años para el acusado Fernández Torres Baena. Estamos hablando del que es ya conocido como el caso Cárate, el mayor caso de pederastia hasta el momento en España. Son 302 años los que pide la Fiscalía a la Audiencia Provincial de Las Palmas. Más de medio centenar de personas de víctimas han declarado ya en todos estos meses y el juicio continúa. Aunque antes de las fechas navideñas podríamos conocer la sentencia al entregar los informes finales. El criminólogo contratado por la mayoría de las víctimas, a su vez perito que ha hecho los exámenes psicológicos, ha afirmado que nunca se había encontrado con un caso similar y que es algo en su carrera que va a sentar precedente. Estamos frente al caso más impresionante que yo he visto de una estructura elaborada para lo que es la corrupción y el abuso sexual. Se daban todas las circunstancias para que se mantuviera en el tiempo. Era un hombre que tenía el tesón, la paciencia, las habilidades y la capacidad para hacer lo que hizo durante tantísimo tiempo. De ahí el concepto de perfecto porque no se me ocurre cómo se puede perfeccionar esto. Bueno, pues la vista se retomará la semana que viene. Nosotros seguiremos pendientes de este caso, pero ahora Javi nos vas a mostrar qué se puede hacer con 500 toneladas de arena en la playa de las canteras. Se puede hacer un belén magnífico, pero en casa no. Aunque eso sí, si uno quiere coger la arenita de la playa y hacerse un belén en casa lo puede hacer más pequeño. Así que todos pendientes si todavía no han hecho su belén en casa porque pueden tomar buena nota con unas figuras preciosas con 500 toneladas de arena y nada más y nada menos que nuestra querida playa de las canteras. Es uno de los belenes de arena más grandes de Europa y como cada año por esta fecha se convierte en todo un atractivo de la playa de las canteras. Ventejuy, la representación de los Reyes Magos es la más grande, la que más en relieve está a 5 metros de altura. Sí, tiene 5 metros de altura porque las esculturas suelen, los encofrados suelen medir 3 metros y le hemos probado un metro y medio más lo que se le ha añadido. Este tendrá como 5 metros de altura. Y 500 toneladas de arena que la vemos en diferentes representaciones. Ahí por ejemplo vemos ese, podría ser el castillo de Herodes. Sí, podría ser junto el castillo con el poblado. En él se representan varias escenas del nacimiento, aunque la más fotografiada sin duda es el pesebre. ¿Cómo dice el villancico? Entre un buey y una mula, Dios ha nacido. Bueno, pero igual ahora hay que cambiar el villancico porque como el Papa dice que el buey y la mula no estaban en el pesebre. Pues yo creo que sí, que el buey y la mula han tenido que estar siempre porque en los evangelios dicen que ella iba en una mula. Y lo más lógico, que en un pesebre haya un buey. Y como cada año los visitantes hacen peticiones en la fuente de los deseos. Él lo hizo como pedir un deseo. Y tiramos unas monedas. Ana María, ¿preparada? Pues venga, tira las monedas. Adentro. ¿Y cuál es tu deseo? ¿Se puede saber? Yo pido la Navidad que no falte la comida en ninguna mesa y que haya más trabajo. Desde hoy hasta el próximo día 7 de enero podremos visitar el Belén de Arena en la playa de las Canteras. Qué divertido es verlo al revés, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Mira Jacinta, mira Jacinta, qué guapa. Acércate, acércate con la cámara para que veas que algún pedo le trinco. Mi primer plato, hoy no. ¿Qué tiene Jacinta? Mi primer plato, hoy no. En unos minutitos nos colamos en un ensayo de Enclave de Jacque, les aconsejo que no se lo pierdan, que nos lo vamos a pasar muy bien. Pero ahora nos vamos hasta la Rotava, hasta Tenerife, porque allí dejábamos hace un rato a nuestro compañero José patinando, bueno, disfrutando del patinaje sobre hielo, pero ecológico, José. Ecológico, Dulce, mi madre. ¿Estás cansado ya? Aquí se pasa hasta calor, fíjate. Es la única, estoy cansadísimo. Es la única pista de hielo ecológico que hay en Canarias que abra todo el año. ¿Y qué es hielo ecológico? Pues a ver si me puedo agachar. Esto de aquí, que se llama Extra Ice, es una especie de plástico y lo bueno que tiene Dulce es que no consume energía, no tienes que estar congelando el hielo y lo puedes abrir en verano. De hecho, ellos abrieron, voy a ir dando una vueltita mientras, abrieron en verano, tiene unos 350 metros, abre todos los días, de lunes a domingo, bueno, de lunes a viernes abre solo de 3 a 9 y los fines de semana ya hay festivos, pues, un poquito, me estoy riendo porque están los patinadores esquivando, hermano. Bueno, los fines de semana de 11 de la mañana a 9, cuesta unos 7 euritos, 40 minutos y lo bueno, Dulce, es eso, que se puede venir cualquiera, de niños desde pequeñitos, como ves este, que tiene como una especie de taca-taca. Para apoyarse más fácil. A ti te deberían que haber dado uno, ¿verdad, José? Pues sí, no me diría mal. Estoy en Tenerife, ahí ven a José disfrutando y a nuestro cámara, que también está patinando, pero en Gran Canaria tenemos 15 centímetros de hielo, pero este es de verdad, Javi, ¿verdad? Ahí hace frío y tú tienes la espalda mojada ya. No, no es mojada, Dulce, es que es un dibujo que tiene esta chaqueta así, negro, y ahora luego te lo enseño, luego me acerco a la cámara, pero quiero decirte una cosa, son 800 metros cuadrados de bastante hielo, que además es hielo natural, pero mira, aquí dice que estamos a resegrado, pero es que yo estoy sudando ya, Freddy. Hombre, claro, al estar haciendo ejercicio sobre la marcha, en vez de tener frío, tienes calor. Y qué difícil es esto de agarrar el micro, porque oye, la gente tiene una ventaja, fíjate que van todos con las manos así, así con las manos, y yo tengo que estar con el micrófono aquí agarrándolo. Lo tienes más complicado. Aquí estamos en el centro, sí, complicado, en el centro comercial Las Arenas, a partir de los cuatro años puede venir todo el mundo a patinar. Exacto, acompañado de un adulto no hay ningún problema, un casquito y a patinar. ¿Un casquito? ¿Qué casquito? Sí, ¿dónde está el casquito? Uno lleva a Javi. Todos los niños. Ah, los niños, ah, los niños, ya decía yo, y digo, ah, vale, es verdad, que ahí vemos a una niña que lleva un casco. Bueno, pues aquí está todo preparado ya para que comience nuestro reto, principal reto, José. Sí, porque vamos a hacer un pique de pistas de patinaje sobre hielo y los espectadores en casa van a elegir. Y si decían que los niños deben llevar casco, fíjense que José lleva un casquito puesto, ¿verdad que sí, José? Por si te caes. Así que muy atentos los dos que vamos a comenzar este pique de patinaje sobre hielo. José, te toca. Yo en este programa no me arriesgo más, Dulce. Bueno, Bea, ¿tú vas a ser mi monitora? Sí. Enséñame a hacer un salto para ganar a Javi, por favor. A ver, ¿qué me vas a enseñar? Equilibrio en una pierna. A ver, ¿cómo suena eso? A ver. Equilibrio en una pierna. Me imagino que será levantándose sobre una pierna y quedándose ahí como... Mira, ¿la ves, Dulce? Eso es sencillito, José, eso puedes hacerlo tú. Ay, mi madre, Dios mío. Bueno, allá voy yo. Pues tiras la pierna así, José. A ver, nuestro compañero, ¿cómo va? Muy bien, muy bien ha sido. Muy bien, Poico. ¿Cómo lo viste? Hombre, estuvo ahí, ahí. Blojito, pero vamos a ver si consigo hacer esto. Vale. Sorpréndenos con tu pirueta, a ver si la imito. A ver, un par de vueltitas, es algo sencillo. Vamos a ver. Atención a Boico, que no marea. Increíble. Espérate. Venga, José. Ahora te toca a ti. Vamos allá, despacito, muy bien. ¡Epa! Muy bien. No hay más vueltas ya, ¿no? Eres todoterreno. Ha estado bien, ha estado bien, va a ser el primer intento. Genial. ¿Algo más sorprendente? Algo más sorprendente. Espera, espera, lo dejamos ahora. Javi, tú puedes superar la vuelta que yo hice, compañero. Bueno, bueno, tú tranquilito, que aquí se va a superar todo y tú has dicho que no vas a terminar el suelo y yo tampoco. Bueno, para no hacer lo mismo que tú, vamos a hacerlo de espalda. Todo el mundo patina de frente. Freddy, tú vas a patinar de espalda y yo lo intento, Dulce, porque es que yo eso sí que no lo he hecho nunca. Tú dirás. Tienes que intentarlo. Venga, lo viento. Que tienes que ganar el pique, Javi. Te puedo dar la mano, vamos a darle la mano, venga, a ver, espérate, a ver, ¿cómo hago? Es que yo me resbalo. Pero mira, pero sin mano, que José no se agarra a nadie y ha hecho una pirueta, Javi. Ah, que José, espérate un momento, que José no se agarra a nadie. Tú estás quedando un poco peor, ¿eh? Te lo digo desde aquí. Te me voy. Muy bien, muy bien. Así, compañero. Espérate. No, 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 no. Esto, hazlo tú que yo te vea, hazlo tú que yo te vea. A ver, ¿cuál es el truco? Doblando un poco las piernas, Javi. Venga, inténtalo. Vamos allá, vamos allá. Dame la mano, dame la mano, un poquito, tígame. Mira, espérate, voy a salir. Ay, que tira el hombre, hay que tira. Pero no te agarres, tramposo. Muy bien, Javi. Espera, espera, espera. Oye, ¿todavía has patinado alguna vez sobre hielo, Javi? ¿Dónde estás? Conmigo. Espera, espera, dulce. Dime. Se te da bien, se te da bien, ¿eh? Mira cómo corro, mira cómo corro. Ahí lo tienes. Él se va a salir para afuera y toda la velocidad que... ¿Dónde sacas la cara ahora? Oye, Javi. Dime. Lo haces muy bien. Habla con José. ¿Habías patinado alguna vez sobre hielo? Vamos a ver, José ya tiene que estar ya dando... Habla con José, dice. Bueno, Dulce. A mí, dime. Va ganando tú, creo, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Bueno, a mí se me ocurre hacer, por ejemplo, una conga. ¿Hacemos una conga, Boico? Pues venga, vamos a hacer una conga. Vamos a hacer una conga. Agárrense, vámonos. Vámonos. Vamos a ver si se juntan todos. Una conguita. La conga, todos juntos. La conga de Jalisco. Mira la gente cómo le sigue, si es que este chico... Mira, mira, mira cómo estaba. Vete contando los dulces. Y la conga que acabas de formar es larguísima. ¡Una salchicha! ¡Dos salchichas! ¡Dos salchichas! ¡Ay! ¡Dos salchichas! El problema, el miedo que tengo a caerme es que se vayan cayendo todos. Hay más de 10 personas, te esto dominó, José. Dulce, dime una canción, vamos a correr más. Dime una canción, Javi. ¿Dulce? Pues ahora mismo no se me ocurre ninguna la verdad viéndote, José. A mí tampoco. Javi, supera esto, compañero. Mira, con una pierna. Es que este chico, yo creo que... Con una pierna. El hielo será ecológico, pero nuestro reportero no es ecológico. Javi. A ver, tú has hecho una conga, que levante ese caballero, que si no van a decir que se está cayendo. Todos de la mano, denme uno la mano por aquí. Yo el último. A ver, yo el último porque tengo el micro, venga. Todos a la vez. Adelante. A por ellos. ¡Oe! ¡Veta! Esto no es una conga, pero vale igual. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Los agarrabos todos. Usted se me cayó antes. Antes, antes. Este hombre está sudando, Javi. Lleva cerca de 30 años patinando toda la vida. Tanto como tú, tanto como yo, ¿verdad? Sí, lo mismo. Yo realmente sé hacerlo hacia atrás. Ya te he visto, que eres un profesional. ¿Qué hacemos? Venga, ¿qué hacemos ahora? Yo ahora voy a intentar completar un círculo completo, 360 grados. ¿360 grados? Sí, sí. A verlo aquí, venga, vamos a ver. A ver si yo... Ahí lo tiene. Pero eso no es nada. Eso lo hago yo también, mira. Lo que se dice... Mira, 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 qué rápido. Más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido. Muy bien, muy bien. ¡Adiós! ¿Lo ven cómo está allá? Nuestros reporteros están calentando. ¡Ay, qué se cae! Nos hemos quedado con las ganas de verte caer, Javi. Bueno, ustedes van a decidir cuál de los dos, cuál de las dos pistas de hielo es la mejor. Si tenéis peor en Canarias, es un pique capitalino. Así que vayan al Facebook y ya pueden ir votando, chicos. Ya pueden descansar, Javi. Bueno, se han quedado oficiados los dos. Bueno, mientras ustedes votan y deciden cuál de las dos les ha gustado más, atentos los fans de Enclave de Jap, porque les invitamos a colarnos en uno de los ensayos del programa de más éxito de la televisión canaria. No me pinté los labios. ¡Mamá, no me pinté los labios! Bueno, no hace falta ni presentarlos. Ya estamos en el ensayo de uno de los programas líderes de esta casa, Enclave de J. Qué divertido es verlo al revés, ¿eh? ¡Qué guay! Me encanta, ¿eh? Mira a Jacinta, mira a Jacinta, qué guapa. Acércate, acércate con la cámara para que veas que algún pedo le trinco. ¡Mi primer plano hoy no! ¿Qué tiene, Jacinta? ¡Mi primer plano hoy no! ¿Qué pasa? Mira, te presento a mi madre. Hola. Aquí un chico del Canarias Reporteros Directos. Pues vale. ¿Qué tal es su hijo? Nacho. Bien. Ya no, mamá, ya no, me ca... ya no. Él controla al ayudante de dirección, nos controla a nosotros. Él, después sí hay que cambiar los muebles en el escenario, él sale con gracia y salero y cambia los muebles del escenario. Corriendo. Aquí está uno para un roto como para un descocido. Mira, y el muñequito ese negro que te imagino. Este, este es uno de nuestros personajes. Este fue el hijo de Jacinta, ¿no? Que sacamos una vez. Esto es un lujo, ¿no? Música en directo para el ensayo también. Sería que quería hacer. Corta. ¿Improvisando? ¿Estás improvisando? No, más o menos ya yo lo tengo estudiado de casa. Pero si yo te pido algo de atención, por ejemplo, sí me lo hace, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, algo... Me estoy imaginando a Chona entrando despacito, tan, tan. Es mi hijo. Estudia conmigo. ¿Qué edad tiene ya? Cuatro años. ¿Cuatro años? Casi, casi cinco, casi cinco. Igual que la niña de Juanca. ¿Cuánto tardas en aprender? ¿Esto es un guión de un programa? Esto es un guión. Pues tardo. ¿Qué te dice? ¿Qué fatiga? ¿Cuánto tarda? José, esto tardo, tardo lo mío. ¿Y tú cuánto tardas, Lili? ¿Cuánto tardo en aprenderme todo esto? Dos días, ¿no? Eloisa. El más que se equivoca, Chano. ¿Dónde está? ¡Ah, míralo ahí! Aquí está, aquí está, allá. Pelugo este. Leyenda urbana pura y dura. Es mentira. Oye, ¿en el programa te refieren? Bueno, si es en el programa, sí. Es verdad, es verdad. ¿Qué vamos a decir? Es verdad, que te lo digo yo. Mi mujer. Mi esposa, ¿no? Mi querida esposa. ¡El canne de Jesús! ¿Está la niña, por cierto? Preciosa. Sí, ya apareció en cámara y todo. ¿Cómo está desnudo? Espera, espera. ¿Qué se está cambiando? ¿Está desnudo? ¿Matías, está desnudo Matías? Sí, ¿verdad? ¿Se puede? ¿Pero Matías? Sí, sí. Ah, si está medio desnudo nada más. ¿Medio desnudo? ¿Qué pasa, José? ¿Cómo está? ¿Qué frío? Como ven, hemos pillado a Ginés cambiándose en medio del vestuario. Tienes que hacer eso de Ginés, por favor. Pero Ginés, ve yo con esto, ¿no? Hola. ¿Cómo es? Yona, ¿qué pasó? Atención, porque están ensayando los programas que grabarán los días 5 y 7 de diciembre en el Teatro Gímera en Santa Cruz de Tenerife a las 8 y media. Si lo desean, ustedes pueden acudir porque ya están a la venta las entradas en ticketmaster.es. Y si no, en el teatro, ¿no? ¿La taquilla? Claro, efectivamente, muy bien. ¿Me regalas una? A ti te regalé lo que tú quieras. ¿A ustedes les interesaría darnos algo de alimento y nosotros trabajar, hacer alguna cosa que necesiten? ¿Un masaje en los pies, por ejemplo? Yo tenía la ilusión de que dijera que no. ¿Sube la pata? ¿Te duele mucho? ¿Por aquí? ¿Me echas una mano? Vamos a darle por aquí para que se relaje esto. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás bien, no? Bueno, enseguida vemos a José dando un masaje en los pies para ganarse un plato de comida en Canarias Me Pierde, pero mañana todos a sintonizar Canarias Radio La Autonómica porque toda su programación durante 12 horas va a estar dedicada a ayudar a aquellos que más lo necesitan, bajo el título Ayúdanos a ayudar, Canarias Radio La Autonómica va a dedicar toda su programación durante el día de mañana, coincidiendo con el Día Mundial del Voluntariado, pues hay muchas historias de solidaridad y de ONGs en Canarias. Atentos, mañana todos a sintonizar Canarias Radio La Autonómica, la radio nuestra de las islas. Y ahora, muy atentos porque les vamos a mostrar los primeros osos hormigueros que llegan a España, además lo han hecho aquí a las islas, unos animales de lo más curiosos. Miren. En Tenerife es posible ver osos hormigueros, una pareja ha llegado hasta el Loro Parque en el Puerto de la Cruz. Oye, Rafael, estamos muy intrigados por saber cómo es el día a día de este animal. Bueno, pues vamos a verlo, desde el principio hasta el final. Sí, venga, te acompañamos. Rafa, pero no comen hormigas. Bueno, comen hormigas, lo que pasa es que nosotros aquí para suministrarles 30.000 hormigas diarias lo íbamos a tener complicado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nuestros cuidadores preparan una papilla, una papilla que tiene los nutrientes adecuados para estos animales. Es rica en proteínas porque en realidad es lo que reciben de las hormigas o las termitas, que también es lo que consumen en la naturaleza. ¿Y dónde se lo pone? Para eso tenemos este recipiente que realmente es un tubo de PVC, pues, embellecido. ¿Tranco de árboles? Sí, porque ellos se buscan también en troncos de árboles que están podridos ya, se ponen con sus garras, que son muy poderosas, a romperlo. Pues hacemos algo parecido. Realmente son animales que están comiendo prácticamente continuamente porque aprovechan los recursos de la naturaleza. Como tiene que coger tantas hormigas diariamente, pues necesitan ir mirando por todos lados, ¿no? La lengua esa tan larga es la que permite que pueda extraer el alimento, en este caso en forma de papilla, que es como si fuera una gran... ¿Puede medir esa lengua? Bueno, si se la sacáramos entera del cuerpo, que se ve por aquí cómo la está moviendo, casi podría llegar a medir un metro en ejemplares que son adultos. Y me parece muy tranquilo, Rafa, pero me dices que no lo puedo tocar ni acercarme mucho. No, no demasiado, porque realmente sí están considerados como animales peligrosos. Es un animal que tiene unas garras muy, muy potentes. O sea, tienen unas uñas, caminan con los nudillos, las tienen hacia arriba. Y esas garras son no solo lo que le permite romper los termiteros o los sitios donde pudieran estar las hormigas, sino también lo que le permite defenderse. Incluso los jaguares tendrían miedo de enfrentarse a unos hormigueros. ¿Cómo es su día a día? ¿Qué hacen? Bueno, es muy interesante de ver porque nunca hacen nada igual. Están en continuo movimiento, buscando, incluso interactúan con los capibaras, que es algo muy interesante porque los capibaras están pastando, pero no siempre a la misma hora del día hacen lo mismo. Los osos hormigueros comparten el espacio con otros animales, Rafa. Pues sí, este es un ecosistema que va a ir madurando poco a poco y no solo van a vivir los osos hormigueros, sino otros compañeros, otros protagonistas. Uno de ellos son los capibaras y los capibaras digamos que es como un conejillo de indias, de los que tienen los niños en casa, pero en gigante. De hecho es el roedor más grande del mundo. Una de las cosas más interesantes de esta atracción es que podemos ver a estos animales que realmente son acuáticos, pues verlos un roedor bajo el agua. Sí, es impresionante. Es como si volara y realmente es un espectáculo. Especies que viven en armonía en un mismo lugar y que deben ser protegidas dado su estado de vulnerabilidad en la naturaleza. Son unos animales de los más curiosos, como les decíamos. Y ahora les contamos la historia de Vicky. Su marido se puso en contacto con nosotros porque quería que fuera reina por un día. ¿Verdad, Gira? Así es, Dulce. Y aquí nos encontramos justo en Playa Blanca, en el domicilio de José Antonio y de Vicky. Y José Antonio es el responsable, como bien has dicho, de todo esto que hemos armado hoy. A ella la hemos sorprendido, luego lo verán, pero vamos a preguntarle un poquito. Hola, José Antonio, nuevamente. Y las razones, pero breve, las razones que te llevaron a hacer esta sorpresa, gran sorpresa a tu mujer. Porque es una madre especial y una mujer especial. Pues es una madre especial, una mujer especial. Además, nos lo confiesa en el siguiente vídeo que todos ustedes van a ver y además van a ver cómo hemos pasado el día. Y lo más importante, la sorpresa que se ha llevado Vicky cuando hemos llegado a su lugar de trabajo. José Antonio se ha puesto en contacto con nosotros. Quiere que su esposa, Vicky, sea nuestra reina por un día. Él nos va a comentar ahora por qué quiere sorprender y darle esa sorpresa a su esposa. Hola, Gira. Hola, José Antonio. Cuéntame, ¿cuáles son los motivos que tienes para darle esta bonita sorpresa a tu mujer? Bueno, ella es una mujer excepcional, es una madre encantadora y por eso mismo, porque es una madre excepcional que lo está haciendo todo estupendo. Tenemos dos niños pequeños. Pues yo me muero por ver su cara. ¿Nos vamos al hotel? Vámonos. Vámonos. Y nos vamos al hotel con José Antonio, David y Aitami a buscar a nuestra reina por un día, que ni se imagina la que estos tres caballeros le tienen preparada. ¡Mamá! ¡Mamá, mira! ¡Toma! ¡Mamá, toma! Hola, Vicky. Somos de Canarias Directo, no nos esperas, pero José Antonio, tu esposo, quiere darte hoy una sorpresa. José Antonio, hablando, es tu momento. Hola, quiero darte esta sorpresa porque considero que es la mejor madre del mundo y la mejor esposa del mundo. Y esto es para ti. Vamos a hacer un día especial porque hoy tú eres la reina. Vicky, estamos escogiendo ahora la ropa. Dejamos a los niños con tu marido y con todo de casa. Tu marido es bastante apañado, ¿no? Muy apañadito con los niños. Están en buenas manos. No hay ninguna preocupación. La verdad que no. Ahora, ya que has escogido más o menos la ropa, nos vamos a la peluquería, ¿te parece? Perfecto, nos vamos. Bueno, Andrés, te dejo a Vicky. Oye, Vicky, la verdad que, mirá, vamos a hacerle un cambio muy bonito. Yo creo que vamos a sorprender bastante. Y además está en muy buenas manos. Vicky, te dejamos aquí. Pues muchas gracias, nos vemos después. Hasta luego. ¿A ustedes les interesaría darnos algo de alimento y nosotros trabajar, hacerle alguna cosa que necesiten? Un masaje en los pies, por ejemplo. Yo tenía la ilusión de que dijera que no. Sube la pata. ¿Te duele mucho? Sí. ¿Por aquí? ¿Me echas una mano? Vamos a darle por aquí para que se relaje esto. Enseguida vemos ese masaje de pies de José, aún desconocido, en Canarias me pierde, pero ahora lo que tenemos ganas de ver es a la nueva Vicky, a nuestra reina por un día, que por cierto, su marido la adora, a Gira. La adora, Dulce, tienes toda la razón. Ya muchas quisieran un hombre en su casa que la sorprendiera de esta manera. Y aquí hay máxima expectación, mira Dulce, entre amigos, conocidos, esperando por ella y llega el momento ya de que ella salga, la conozcamos, la veamos y veamos cuál es ese gran resultado que ha hecho el estilista, que está también con nosotros, que es Andrés. Aquí está con nosotros Andrés. Andrés, coméntanos un poquitito, ¿qué fue lo que hiciste? Pero rapidito. Bueno, le hemos cambiado un poquito el color, le hemos dado unos rayos de luz en el pelo. No cuentes más, no cuentes más, que ya la vamos a ver, ¿vale? Que si no, no va a ser sorpresa. Mira a los niños, Dulce. Qué revoltosos son, es que le dan mucho trabajo a madre. Ellos también, ellos también han hecho parte de esta sorpresa, la verdad que sí. Además, que fueron a llevarle una rosa a su madre, que fue muy, muy bonito ese momento. Y así, más dilaciones, señoras y señores, vamos a conocer a la nueva Vicky. Y se las presentamos a todos ustedes. Vicky, saliendo. Aquí la tienen, quietita allí, para que te vean el antes y después. Muy bien, allí, esa sonrisa. Que te vean en toda Canarias, lo guapa que eres. Esta chica tiene una sonrisa preciosa y además está rejuvenecida con el cambio de look, hay que decirlo. Está muy, muy, muy guapa. Y aquí está el caballero andante. Ay, los niños que no la habían visto en todo el día, quieren darle un abrazo a la mami. Muy bien, ese abrazo. Te la han echado de menos, tira. Aquí están sus amigos, esperando por ella el artífice de la obra, de gran parte de la sorpresa. Y un mensajito, ¿cómo la ves? Estupendo, está preciosa. Sí. Tiene un look, genial. Ahora lo que hace falta es un besito, ¿eh? Yo creo que sí. Un beso muy fuerte. Vamos, que se vea ese beso. A ver, sin timidez. Muy bien. Qué bonito. Aplauso. Estupendo. Se quiere mucho. Andrés, ahora sí, dinos un poquito más, ¿qué le has hecho a esta preciosa mujer? Además. Se ha aprovechado, que me llevaba las gafas fuertes. Y se ha emocionado, dulce. Tiene los ojos llenitos de lágrimas. Yo estaba viendo por la tele. Andrés, ¿le has sacado provecho? Ahí está, mi, tranquilito. Sí. ¿Qué le has hecho a esta preciosa mujer? Bueno, yo se me aproveché de que no he llevado las gafas, dice. Pero lo que he hecho es hacerle un cortito un poquito más actualizado. Y cambiarle el color del pelo. Vi antes el estilismo. Y lo adapté un poco todo al estilismo completo que lleva. La verdad que lleva ahora un corte muy versátil. Lo puede llevar rizado, lo puede llevar a un lado, al otro. Y puede divertirse mucho con su pelo. Lo más importante, ¿tú cómo te sientes? Muy bien. Emocionada, la verdad. Sí. Ha sido muy bonito. Sí. ¿Y te esperabas? Todavía no doy cre... Es que no me lo creo. Todavía estoy como en una burbuja. No sé. ¿Y te esperabas ese detalle de José Antonio? Jamás. Ya no igual salimos en sucesos, pero... Tú me avisas antes de hacer algo y yo vengo rápido y lo grabo. Mal. Estás muy, muy guapa. Muchísimas gracias, José Antonio. Familia preciosa. Muchísimas gracias a todos ustedes, chicos. Andrés, muchísimas gracias. Gracias. Señoras y señores, una historia súper bonita. La que me ha encantado participar, ¿eh? Y la verdad es que José Antonio se ha colgado hoy la medalla de marido perfecto. Vamos, el marido ejemplar para todas las Canarias. Bueno, ya ven, si tienen una reina por un día en casa escondida, pues pónganse en contacto con el programa. Pero ahora ha llegado el momento de Canarias me pierde. Ayer vimos cómo José subió el barranco de Masca en Tenerife. Una subida, José, que te costó más de lo que parecía. Agüito. Con la subida. Bueno, hoy continúa la aventura, pero vamos a recordar esa subida, Dulce, que normalmente el barranco de Masca se hace en tres horitas y nosotros la hicimos en cinco. Bueno, yo, porque iba ahí aguantando despacito, despacito, que no podía subir corriendo. Vamos a recordarlo. ¿Qué tal? ¿Bien? Es que Rosalía, ya. Es que te agradecela. ¿Rosalía? Ya, ya. Encantado, Rosalía. ¿Estás como bien, él? Masca. ¿Pusamos de Masca? ¡Oh! ¡Qué buen paso! ¡Ayú, oh! ¡Está calentita, que es! ¡Oh! 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 José, vamos más. No, 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 vaya a parar, ¿eh? Falta mucho, mucho, una hora. Una horita. Una. Venga, José. Guillermo, ya voy, mi niño. Con el vamos y con el vamos. No puedo, te lo juro que estoy mareado. Déjame en paz. Cuidamos. Oye, ha sido una guía estupenda, ¿eh? Nos vemos, José. ¡Adiós, guapísima! Chao, chicos, chao, Guille. No sabía hablar español, ¿qué? Bueno, pues yo no sé si eso de subir el barranco de Masca, ya vieron que le echó nuestro compañero ahora y nuestro cámara, Guille, es menos complicado de lo que te vamos a ver hacer hoy, José, darle un masaje en los pies a un desconocido. ¿Tú necesitas un masaje en los pies, Dulce? Yo sí, siempre. Pues te lo digo porque estoy hecho un especialista. Con un masaje en los pies es como tuvimos que pagarle un plato de potaje, un plato de potaje de lentejas con gofio que estaba buenísimo. Qué rico. A David, que es el dueño del restaurante donde comimos. Bueno, se lo pagamos. Merece la pena, entonces. Sí, le hicimos cosquillas también. Y seguramente cuando ustedes vean este capítulo dirán, ¿le olerían los pies? La respuesta es no, no le olían los pies. Después de estar un día trabajando el señor, no le olían los pies, lo tenía muy limpio. Ya saben que pueden comentar todo lo que quieran a través del hashtag que hemos creado en Twitter, Almohadilla Canarias me pierde y comentan lo que quieran. Yo creo que vemos el capítulo allá, ¿no, Dulce? ¿Te parece? Yo quiero ver cómo se te da eso de los masajes en los pies por si me apunto yo a la lista esa. Pues venga, Canarias me pierde comienza como siempre en 3, 2, 1, dentro. Dentro, vídeo. ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo es tu nombre? María. María, ¿tú nos puedes, nos dejas pasar y nos informes? Sí, sí, pasen, pasen. Ah, sí, ya, sobre el mar. Sí. Bueno, pues tú me enseñas un poquito. Si quieres te cuento un poquito de Masca, que es uno de los caseríos que ha permanecido aislado y hasta la década de los 70, porque en la década de los 70 se construyó la carretera. Y hacia Buenavista del Norte en la década de los 80. ¿Y cómo iban? Caminando. ¿Caminos reales? Caminando en burro. Imagínate cuando se moría la gente aquí, que la tenían que trasladar en una camilla hasta Santiago del Teide, porque los entierros son en Santiago del Teide. Bueno, te cuento que se habla de Masca como uno de los últimos refugios huanches. Tras la conquista de la isla de Tenerife, los huanches vinieron a esconderse aquí, dado lo inaccesible que era llegar a este lugar. Y allí, en el Pico Yeje, se encontraron unos grabados, pocetas, casoletas, también una momia, que es la que está en el Museo de Santa Cruz. Y ese es Tarucho. Ese es Tarucho. Le estaba diciendo a la guía que le rendían devoción. Sí, los aborígenes le rendían culto a Tarucho. Y hay una leyenda que habla que Tarucho estaba rodeada por una soga de junco. Mira, veo muchas cesterías. Ay, esto no es... ¿Cómo se llama lo que vimos abajo? Unco. ¿Qué se usa para? Para hacer cesterías. Mira, se bajaba y se hacían los cestos. Luego tenemos el mimbre, que con el mimbre se elaboraban los cestos para cargar las piedras y para cargarla, los productos, como las papas. Sí, para construir las viviendas. Oye, muchísimas gracias, María. No te vayas, que yo tengo algo para ti. Ajá, momento sobre. Gracias, María. Suerte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, María. Chao. Chao. ¿Abro el sobro, Guillermo? Ya has visto las tradiciones prehispánicas que perduran en la zona. Una de ellas, la cestería. Es verdad, lo acabamos de ver. Para tu siguiente reto tendrás que recolectar las plantas necesarias para realizar un cesto. Dirígete a la zona de los altos de Barranco de Carrizal. Un cesto no. Vamos a ir a comer ahora. Son las 5 y 10. Vamos a ir a comer un poquito. Un cesto no. Luego hacemos lo del cesto. Dios, con los gemelos no los aguanto, Guillermo. Uy, que me da vergüenza ahora mismo no pedir comida, te lo juro. Buenas, ¿podemos entrar? Somos de Canarias me pierde, Televisión Canaria. ¿Cómo están? ¿A ustedes les interesaría darnos algo de alimento y nosotros trabajar, hacer alguna cosa que necesiten? Entonces, no podemos llegar a un acuerdo entonces con usted, señor. ¿Por qué no? Si quieres comer algo, te damos un plato de sopa o agua. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué nos pide a cambiar? Ahora cuando acabe, de comer es hacer mujer negocio. Venga, perfecto. Sí, porque sí es sencillo. Dale potas el que le doy a las homénees, come su papá. ¿Y qué quieres? Lo que más tengas. Vos. Gracias, amigo. Un provecho. Gracias, que Dios te lo pague. ¿Cómo te pagamos esto, amigo? Porque... Bueno, pregúntale bien, gente. ¿Le preguntamos a tu padre? Vamos a ver. Muchas gracias por todo. ¿Cómo te pagamos esto? Porque... Se ha puesto muy bien. No, hombre. Que vamos a quedar como unos caros. Un masaje en los pies, por ejemplo. Vale, vale, vale. Usted puede sentar por ahí. Para la ilusión es que dijera que no. Sube la pata. ¿Te duele mucho? ¿Por aquí? ¿Me echas una mano? ¿Can you help me? Estás todo el día trabajando, claro. ¿No tienes ojillo por abajo? Vamos a darle por aquí para que se relaje esto. Gracias por la comida y por los alimentos. Y gracias por dejarme tocarle los pies. Gracias, amigo. Venga. Venga, amigo. Voy a lavarme las manos. Venga. Yo me voy ya del... Aquí me quedo. Son las 6 y 25. Vamos a buscar la materia prima para hacer las 6. O sea, tenemos que ir a lo alto del barranco del carrizal. Los carrizales. Mira a ver si ves algo que se pueda cortar así. Voy a tocar aquí. Me encanta este momento de las llaves puestas. Muy buenas, Javier. Somos de Televisión Canaria. Del programa Canarias Me Pierdo. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Qué tal? Pues bien. Medios apurado. Estamos buscando un sitio donde podamos conseguir materia prima para hacer un sexto. Ya sea mimbre, caña... Uf, aquí es tan difícil eso. No digas. Sí, ¿sabes por qué? Porque se perdió todo. ¿Cuántos vecinos hay? Aquí. Fijo, 6. Nos fuimos todos fuera y entonces ese es el motivo de que haya 6 personas viviendo aquí, 6 vecinos. Manuel, ¿dónde puedo yo conseguir ahora...? Encantado. Los mimbres. O algo. Mimbre, caña... Caña, caña sí hay aquí. ¿Caña sí hay? Caña sí. Pues caña mismo. Caña sí hay y te puedo... A ver... ¿Con qué se puede cortar? ¿Con un cuchillito? Sí. ¿No se corta? Sí, pero la cosa es entrar donde están. Sí. Bueno, vamos a buscarnos la vida. Pero te dejan ponerme unos... Ay, gracias. ...se me la echó en la puesta. Espera un momentito que ya vengo, ¿eh? Qué bueno, Manuel, gracias. ¿Pero usted suele coger caña? No, pero sí las cojo para la hortaliza, para la viña, ponerla debajo de la viña. No es fácil el camino, ¿eh? ¿No? ¿Es muy duro? Está bien. ¿Cómo va aquí? Bien. Las coge. No nos han pedido ningún tipo de vegetación concreta, ¿eh? ¿Le hace un corte así? Sí, después aquí las pelas, las va pelando. Hay que dejarlas secar, ¿sabe? ¿Y usted cuándo cortó caña, por primera vez? Bueno, cuando tenía 14 años. Mi tío era cestero, él las traía, ¿no? Él no quería que fueran por los barrancos, él traía, porque aquí no se conseguía. Las traía y entonces cogía y nos ponía a nosotros, las secaba y después nos ponía a nosotros a pelarlas, ¿sabes? Lo que hoy es una artesanía, antes era una necesidad. Sí, una necesidad. Oye, pues pensé que era más... La primera, ¿eh? La pelamos un poco, ¿no? Sí, pero pon la mano por arriba siempre, de la podona. Para no cortarme. ¿Cuántos tenemos aquí? 10, 10 cañitas, ¿no? 10 y 15, sí. Pues andando. Ay, mi madre, ¿a dónde metemos esto ahora? Don Manuel, ha sido un placer encontrarnos con usted. Nos ha hecho una mano grandísima. El placer es mío. Guillermo, ¿puedo hacer una reflexión? Sí. Yo estaba apurado porque pensé, yo estaba pensando, a ver dónde sacamos ahora de noche unas cañas o algo para hacer esto. Mira, ya tenemos cañas. Sí, señor. Conclusión, no se adelanten a lo que todavía no ha ocurrido. Cuando ocurra, preocúpense. Sí, señor. Bueno, otra conclusión, viva en el ahora, el aquí, aquí y ahora, cada segundo. Y ahora, el presente. Sí, señor. ¿Y a dónde vamos? Joder, qué susto. José. Vamos a José, ¿no? Muchas gracias. Toma. Qué bueno fue. Soy David. Encantado. Me asustó usted, ¿eh? ¿Por? No me lo esperaba. No me lo esperaba. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo voy a leer con usted, David. Dígame. Sobre tres. Pisa, pisa. Aquí hay mucho palo. ¿Cómo que hay mucho palo? Palo, sí hay que darte. Para empezar, hoy no podrás comer nada que no hayas sacado tú del mar. ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué no me hay que una manita? ¿Me dicen dónde podemos freír esto? Ay, mi hija. ¿Qué no se ha tirado que se va a freír? Ay, qué sé. Ya hemos desayunado. Tenemos vías aquí, pero todavía me las como crudas. Bueno, eso pertenece al capítulo, a la aventura final del viernes, que ya saben que la aventura al completo de Canarias me pierde. No se la pierdan. Mañana, otro capítulo y veremos cómo continúa esa aventura de José Marrero, pero todavía están a tiempo de votar. ¿Qué pista de patinaje les gustó más? Tenerife o Gran Canaria. Vayan al Facebook, que después decimos quién ha ganado, pero ya saben que en Canarias Directo también buscamos la casa más navideña. Y hoy vamos a sorprender al propietario de una casa palmera. May. Vamos a sorprender a Floreal Dulce. Él no sabe que estamos aquí. La cómplice es su mujer, María Nieves. Bueno, María Nieves, ¿cómo cree que se tomará la sorpresa? Vamos a ver. Vamos a ver. Pues vamos a ver, vamos a ver este Belén, que tengo que decirte, Dulce, que lleva montado desde la Navidad pasada, porque ellos ya son mayores y no han querido quitarlo. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sube, por favor. Empujo. Hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ven? Hola, don Floreal. Un servidor de usted para servir. Nos invita. Qué amable. Nos invita, somos del programa Canarias Directo. Ya se tiene. Muchísimas gracias. Pasa, Olay. Floreal, que venimos a dar una sorpresa, que su casa queremos que sea elegida como la más navideña este año en Canarias Directo. ¿Qué le parece? Bastante bien. ¿Sí? Sí. O sea, es decir, este año porque se han perdido de ustedes con la bondad de hacerlo, pero es que llevo unos 18 o 20 años que decían que este era el mejor que había aquí en la isla. El mejor Belén, pues vamos a ver algunos de los detalles que tiene. Sí, es el mejor de Canarias. Venga, para acá, cuénteme un poquito, porque ¿cuántas piezas tiene usted aquí? Miren, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, que se ha quedado hasta sin palabras. Hombre, es que se lleva 20 años montando el Belén. Pero espérese, Floreal, que no nos podemos. ¿Y dónde me quiere llevar usted? Ay, que me estoy asustando. Pero no. Ay, que se... Él acaba de ser... ¿A dónde me va a llevar, Floreal? ¿A dónde te lleva, May? Ve, Jona, y ve. A ver, pero... Ah, para enseñarte. Ay, pero es que, claro, que es que esto es lo que él nos quiere enseñar, Dulce, que no lo puede montar todo. A ver si el compañero puede... La tanera. ¿Podemos abrir? Sí, sí, sí. Bueno, esto lo teníamos preparado, pero esto es lo que él quería enseñarnos, que no lo puede montar todo. Pero vamos a ver lo que sí está montado este año. Floreal, venga para acá conmigo. Vamos para atrás. A ver, Jona, y que no te caigas con el cable. Espera, compañero. A ver. Estas son las cosas del directo, Dulce. Claro que sí. Lo que nos pasa aquí en La Palma no pasa en ningún sitio. Bueno, pues vamos a ver... El maravilloso velén que tiene Floreal, después de este asalto. Te decía, Dulce, que lo lleva montado desde el año pasado, porque ya son mayores. Pero, Floreal, ¿qué tiene de especial su velén que no tenga el resto de velenes palmeros? Pues tal vez sería mucho amor que se hace. Mucho amor y vemos que lo tiene dedicado a la tradición isleña. Vemos que hay muchos cacos, muchos tunos, mucha palmera. Y todo de papel y tierra. Todo de papel y tierra. Y además muchas de estas figuritas hechas por artesanos de aquí, de la isla de La Palma. Sí, mira, esta misma que está aquí delante es de un gran amigo saucero, o sea, de abajo de San Andrés. Ajá. Ahí debajo tengo otro. Tengo varias figuras de ese amigo mío de San Andrés que siempre me ha tenido él. Mira esas vacas. Esos detallitos. Mira las vacas, Dulce. Unas vacas muy, muy reales y muy auténticas como las que hemos visto de nuestra amiga Rosa de San Isidro. La verdad que es que hasta el momento a mí me está causando bastante impresión. Es muy bonito. Tiene muchísimo detalle. Atrás iluminadas. Las casitas canarias. Las casitas iluminadas. Fíjate cómo corre el riachuelo y que además lo ha tenido corriendo durante todo el año. Aquí no se ha notado la sequía ni la escasez de lluvia, ¿verdad, Floreal? Está todo verdito, Mari. Y ven para acá porque yo quiero también mostrarles esta parte de aquí que es la que más le gusta a Floreal, que es el nacimiento. ¿Cómo se le ocurrió a usted este diseño, Floreal? Esto fue gracias a un amigo mío que se llama Juan Rodríguez Trello, que siempre lo hemos hecho juntos y se designó a eso. Entonces yo le busco los preparativos todos y ya lo designo. Qué bonito. Pero es que fíjense cómo además al fondo hay un herrero. A ver si podemos ir viéndolo con calma porque es que tiene tantas figuritas. ¿Cuántas más o menos tiene, Floreal? No, no te puedo decir. No, no, no. Son tantas dulces. Ya ves que tenía incluso algunas guardadas. Pero esto es lo que les ofrecemos aquí en la Isla de La Palma. Ya saben que pueden votar por esta, su casa, la más navideña aquí en la Isla Bonita, en el municipio de Santa Cruz de La Palma. Pero no solo Navidad tenemos en La Palma, sino también en Fuerteventura nuestra compañera Yolanda. Está con un musical navideño en Corralejo. ¿No es así, compañera? Esta no es Yolanda, ¿no? May, tú no estás viendo que estuviera... Dulce, soy el espíritu de la Navidad pasada. Un poquito extraña. ¿Yolanda? Dulce, soy el espíritu de la Navidad pasada. El espíritu de la Navidad pasada. Soy yo. Estoy en los ensayos aquí del musical Cuentos de Navidad. Una productora que con mucha ilusión y muchas ganas ha preparado un espectáculo muy interesante para toda la familia. Una obra muy bonita. Estamos aquí con Ana. Ana es la chica que le pone la voz a las marionetas. ¿Qué tal, Ana? Pues muy bien y con muchas ganas. Con muchas ganas, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña prueba, a ver qué tal. Venga, una, dos y tres. Soy el espíritu de las Navidades pasadas. Muy bien. Bien. Y estamos aquí con Miguel. Miguel es el chico que hace las marionetas y que además las mueve también en la obra, en el escenario. Hola, buenas tardes. Estamos aquí ensayando un poco. Qué realista. Qué bonita esta marioneta, ¿eh? Sí, la verdad. Gara. Gara hasta las cejas. Ella es Gara. Es la chica que se encarga del vestuario y además es la codirectora tan jovencita. Gara, ¿qué es lo que haces aquí con las chicas y la ropa? Ayudarles a que salgan perfectas, que no hay ningún fallo. Que no les falte detalle. Pues muy jovencita esta codirectora, lo que pasa es que tiene un gran arte para ver los fallos en el escenario, corrige y se encarga de que todo salga perfecto. Un gran talento. Promete. La verdad es que si tan pequeñita sea codirectora de la obra. María es la chica que se encarga del maquillaje. ¿A quién estás maquillando ahora, María? Estamos maquillando a Jacob Marley. A Jacob Marley, que es el espíritu, ¿verdad? Uno de los espíritus. El primer espíritu, el amigo de Scrooge. ¿Qué tal? ¿Es uno de los maquillajes más difíciles? Es el más elaborado de todos. El más elaborado. ¿Y cuándo vais a actuar? Actuaremos el día 14 de diciembre en el auditorio de Puerto del Rosario y el día 15 en el auditorio de Corralejo. Muy bien, vamos a prepararnos para ver el ensayo, pero antes estamos aquí con Scrooge. Scrooge es el actor principal de la obra. ¿Cómo lleva esta interpretación? Muy cansado, muy viejo. Muy cansado. Cansado y viejo, pero con muchas ganas de interpretar, ¿verdad? Muchas ganas de interpretar. Venga, pues vamos a ver cómo lo hacen. Por Campilla y al cabo, todos podemos recibir la visita de un espíritu. Ten cuidado. Es parte del cuento de Navidad en el que hoy nos queríamos introducir. Ya ven, si están en Puerto Aventura, acérquense a verlo. Ya ven cómo ensayan estos actores aficionados y también profesionales. Y para también ambientarnos en Navidad, ya saben que hoy hemos estado en dos pistas de hielo. ¿Cuál les ha gustado más? ¿Tenerife o Gran Canaria? Vamos a descubrir ya quién ha ganado en nuestro pique. Raquel, ¿ha estado muy reñida la cosa? Ha estado muy, muy reñida. Los dos lo han hecho muy, muy bien. Lo que han podido, también te lo voy a decir. Pero solo puede ganar uno dulce. ¿Quién será? Tenerife, José, felicidades. Bueno, la verdad es que el chico se lo curró más que Javi. Hay que tirarle de las orejas a Javi, que estaba ahí medio acobardado. Al final parece que se puso ahí, entró en calor. Pero por cierto, Raquel, que las palmenas todavía están a tiempo de mandarnos sus vídeos y de conocer a José, ese palmero que busca pareja. Sí, lo conocíamos ayer un poco. Recuerden que tiene 30 años, que además cocina muy bien y hace deporte. Él dice que a lo mejor las chicas no se animan a conocerle por donde trabaja, porque trabaja en una funeraria, aún así asegura que es un partidazo. Vamos a verlo. Eres un chico que lo tiene todo, independiente, sabe cocinar, sentido del humor. De todo, hasta hago deporte, hago de todo, no sé. Bueno, pues cuelguen sus vídeos en el Facebook. Raquel, muchas gracias. Si quieren conocer a José, este palmero que busca pareja. Con esto nosotros nos vamos. Hasta mañana con más actualidad y con más historias en Canarias Directo. No nos falten. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!